Estamos aquí en el crucero Zambucán, haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura. Y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles. Mar de Plata 2022, pesca de altura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ,... ...